Un aparatoso accidente fue el registrado a la mañana de este lunes en el intercambiador del Tiburón cuando este vehículo se salió de la vía y se fue a la hondonada del lugar. Sus dos ocupantes salieron heridos de forma leve. El vehículo de espargete de color gris quedó volcado y sin una de sus llantas traseras. El accidente, según las primeras versiones de testigos del hecho, se habría producido por exceso de velocidad. Este exceso de velocidad le habría impedido al conductor maniobrar y controlar el vehículo en la curva del intercambiador saliéndose de la vía. Los heridos responden a los nombres de Jorge Céspedes y Elisa Zambrano, de quienes se supo venían del barrio Los Pinos hacia el barrio Palmira. Las autoridades, tanto de tránsito como de policía, adelantan las respectivas investigaciones para establecer con exactitud lo ocurrido.